Y hoy vamos a arrancar con cinco segundos de silencio por el luto que vivimos en el país, por la vulneración de nuestros derechos, por la vulneración del derecho a elegir que tenemos las y los jóvenes. Hola, hola, hola. Bienvenidos a La Mochila. Un espacio construido con alegría y rebeldía para dar la batalla de las ideas. Un saludo a nuestro querido productor Miguel Arroba, que hoy también nos acompaña como panelista. Decirles y contarles que el fin de semana ahí estuvimos con la gallada, con los vicentinos, jugando un buen partido de fútbol, y ellos me decían algo, oye, te he visto en la mochila, pero resulta que nos hablas de que los jóvenes, y que los jóvenes tenemos que tomar un rol patagónico, me decían. Leonardo, ¿pero qué pasa con todos estos jóvenes que ahora se están viendo envueltos en una serie de actos de corrupción, y actos que de hecho hacen que otros jóvenes no creamos en la política, me decían los compañeros este fin de semana. Y hoy más bien voy a traer la colación. Por cada caso que hemos visto en la televisión de estos casos de corrupción, tenemos miles y miles y miles de jóvenes que día a día luchan, que trabajan con esta meta, que quieren que el país crezca, que en este momento están resistiendo, están combatiendo, este sistema que está instaurado en este momento en el país y que lo que busca es quitarnos las oportunidades y los sueños. Así que le digo a los compañeros vicentinos, ojo al piojo, cuidado, y nos dejamos convencer, nos dejamos convencer que los jóvenes no podemos marcar la diferencia. Pero bien, y ahí que ya se ha tocado con ellos también el tema de la política, yo quería justamente el día de hoy tratar un tema que a veces suena bastante ruidoso, sobre todo cuando estamos en espacios juveniles, y que es ¿para qué sirve la política? ¿Para qué sirve la política realmente? Y a veces política nos suena como un término muy lejano, nos suena como un término al cual nos queremos inclusive nosotros alejar, pero para eso vamos a conversar hoy porque vamos a llenar nuestra mochila de argumentos, de ideas, de reflexiones. Y para eso nos acompaña el día de hoy un querido amigo, él es abogado, especialista en derecho penal, ha sido catedrático en diversas universidades del país, y tiene una visión también distinta de qué es el quehacer de la política. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestro querido amigo Pauto Jarrín. Pauto, bienvenido a La Mochila, ¿cómo estás? Hola Leo, buenas tardes. Hola Diana, hola Ángel, hola Emily, hola Miguel, hola Caroline, qué gusto estar con ustedes, es un placer para mí estar con La Mochila, y más aún si es para poder hablar un ratito de lo que tú planteas, porque estoy cansado de hablar de derecho. Un gusto estar con ustedes. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Qué gusto, Pauto, tenerte con nosotros, ya lo ha dicho. Sí, ahí para irnos en esa movialidad, en esa camaradería, empezar a conversar. Y dice Pauto, hace un momento, porque ya estoy cansado de hablar, dice el derecho. No, de hecho ahí Pauto, por aquí también te vamos a pedir que un poco nos vayas orientando. Muy brevemente, pero ya le vamos a entrar al tema. Y para entrar al tema justamente tenemos a nuestra primera panelista. Ella es presidenta del Frente de Estudiantes y Becarios, es concejal alterna de la Universidad de Guayaquil, ex vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Administración, es parte de los jóvenes del Distrito 2, lideran los jóvenes en el Distrito 2 acá en Guayaquil. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida amiga Emily Vera. Hola Emily, ¿qué tal? Hola Leito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a los compas de La Mochila, Fausto, un abrazo. ¿Qué gustazo tenerte por acá? Bueno, yo voy entrando de una en materia porque yo siempre soy de lo concreto. El tema que Leo nos ha dicho hoy día es el tema, ¿para qué sirve la política? Entonces yo ahí quería plantear un tema de que a los jóvenes siempre nos hablan de la importancia de participar en política. Pero el día de hoy vemos con asombro muchas acciones, muchas situaciones que yo siento que a veces estamos en Dark, en esa serie de Netflix y decimos si los políticos viven una realidad diferente a la de nosotros. Y lo voy a plantear en casos cultuales. Si piensas diferente a Moreno y sus panas, boom, te meten a la cárcel. Si sales con una olla a protestar porque no hay para la comida, boom, te disparan y te sacan los ojos. Si denuncias en redes sociales lo que está pasando, la vulneración de derechos, boom, te allanan la casa. Si estás harto del gobierno y quieres inscribir un partido político nuevo, boom, el CNE te dice que no puedes. Si estás harto de la corrupción, de la falta de empleo, de la falta de educación, la falta de becas, si estás harto de no haber podido, de que algún familiar haya fallecido porque no hubo salud, no hubo en ese momento quien atienda por falta de recursos. Y decides hacerle oposición a este gobierno, boom, te eliminan el movimiento. Entonces, estos son una infinidad, pequeños casos de la infinidad que han pasado y que va a sonar de loco. Pero yo tengo 24 años y he vivido todo lo que acabo de decirles hace un momento. Entonces, Fausto, la pregunta es, ¿para esto sirve realmente la política? Lamento mucho que en apenas 24 años hayas tenido que vivir todo eso, porque además eso, todo lo que acabas de detallar lo has vivido en los últimos tres años y meses. Y no sirve para eso la política. Eso que tú estás relatando se llama fascismo. La política no es para eso. Eso que tú relatas es servirse de la política, no utilizar la política para servir. Si tú eres, a tu corta edad, y te felicito y me alegro mucho, tú eres una concejal alterna ya, me imagino yo que además de eso, como te presentó Leonardo, tú diriges la juventud en el distrito donde vives. Y eso te debe enseñar realmente lo que es la política. La política es para colectivizar, la política es para compartir, para ayudarnos mutuamente, para crecer en conceptos a través de la discusión, inclusive de la postura firme, desde la dialéctica de las diferencias, en lo que implica lo que cada uno de esos espacios va viviendo, cada uno de esos, de tus vecinos, de tus otros compañeros, van viviendo en el día a día, para eso sirve la política. Y cuando esa política te lleva a posiciones de poder, tiene que servirte para que a esa misma gente que te ayudó a concluir, para que esa misma gente que tú, en la que tú encontraste la razón de ser, de tu necesidad de actuar, se desarrolle a tu alrededor, crezcan a tu alrededor, se dignifiquen a tu alrededor. Para eso sirve la política, para atraer dignidad, para atraer soberanía, para atraer bienestar, por supuesto, porque cuando se alcanza espacios de poder en la política, lo que uno tiene que empeñarse es en utilizar ese poder para el bien común. Un bien común que en estos tres años y más en el Ecuador ha vuelto a cero. Hemos vuelto al país en el que solamente unos se benefician, solamente unos tienen prebendas y desgraciadamente esos unos son los mismos en cada uno de esos espacios y eso es lo penoso que estamos viviendo ahora. Porque si fuese diseminado, si fuese para todos, estaríamos bien y no nos estaríamos quejando y no nos estarían disparando bombas y no nos estarían metiendo presos, sino que estaríamos haciendo un solo brazo para avanzar con el país y con la gente que más necesita. Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Y aquí puntualizar algunas cosas que Pauto nos ha dicho. O sea, estamos percibiendo totalmente o al contrario lo que en el caso de algunos jóvenes, lo que la política significa, ¿no? Que justamente crecer, dignificar, dar bienestar, trabajar por el bien común. Bien, vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, este conversatorio y tenemos ahora a nuestro querido compañero, nuestro querido amigo, Ángel Sotomayor, Ángelito, quien asimismo es un activista social y político, expresidente del Frente Becario también, expresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil, ejerce también la docencia. Quienes nos han seguido ya saben que Ángelito va por ser secretario de la Cenecit, va por un ministerio y también está ahí trabajando por, ¿cómo es Ángelito?, por ser un legislador y trabajar por la gente. Bienvenido, Ángelito. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, Leo, por esa presentación. Qué gustazo poder conversar contigo, Fausto. Hace mucho tiempo veníamos esperando en la mochila poder conversar contigo, que has estado al frente de estos procesos de defensa, del proceso de la Revolución Ciudadana y de defensa de derechos que son inherentes a cualquier persona y que a nadie deberían negarse. Entonces, qué gusto poder tenerte aquí y qué gusto también poder compartir con Leo, con Emily, con Diana y con Miguel, que con quienes empezamos todo el tema político, te cuento, Fausto, Emily, Diana, Miguel y yo empezamos a hacer política desde muy chicos, desde la universidad, y fue gracias al respaldo que nos dio la Revolución Ciudadana al entender que en un gobierno con las condiciones, ¿verdad?, condiciones adecuadas como son tener acceso a educación, tener acceso a un trabajo, a una beca, porque bueno, aquí todos somos becarios, en esas condiciones entendimos que hacer política no está mal. Y nosotros aprendimos que política es el arte de servir a los demás, y servir más, y ser más, perdón, para servir mejor. Ahora tenemos muchos legisladores, muchos políticos, muchos ministros que se sirven de la política, que buscan ser más, como la señora Romo, que buscó ser vicepresidente y no le salió ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Buscaba ser más, pero para hacer más daño, no para servir mejor, ¿verdad? Creo que esta gente malinterpreta el concepto de lo que es la política como tal. Y en el caso de Ecuador yo creo que la política tiene dos connotaciones. La primera que es la política, entendiéndola como servir a los demás, y la segunda, entender la política como la construcción de obras para el bienestar, ¿no? Esto es la política pública. Creo yo que este gobierno ha deslegitimado el concepto de política como el arte de servir, y ha deslegitimado el concepto de política como la construcción de obras para el bienestar de la gente. En ese sentido, Fausto, quería preguntarte, ¿crees tú que es complicado quizás para la Revolución Ciudadana cuando regresemos, porque vamos a regresar, porque vamos a volver, será complicado quizás recuperar esta confianza que dejó muy marcada la Revolución Ciudadana cuando estuvo siendo gobierno, ¿verdad? ¿Crees que por el matiz de Lenín Moreno, ¿verdad? Que fue candidato a la Revolución Ciudadana y que ahora se ha desmarcado totalmente y que nosotros también nos hemos desmarcado desde el primer día de la traición de Lenín Moreno, pero es que esto genera una complicación a la Revolución Ciudadana en el oficio de recuperar esa confianza en los políticos y recuperar la confianza en la política pública. ¿Por qué digo que se ha perdido esta confianza? Primero porque tenemos ministros, como les decía, y políticos que los ven envueltos en casos de corrupción, que los ven envueltos en casos judiciales, que son una vergüenza. Ahí está el caso Bochornos, que ya luego Miguel lo ha de tratar más adelante. Miguel es abogado, entonces él tiene más maniobra en esto. Y también vemos políticas públicas en las que tú ya no sabes qué va a pasar. Nos dijeron que iban a votar profes y que iban a disminuir sueldos, ¿para qué? Para optimizar el tamaño del Estado, ¿verdad? Que realmente esa política pública no sirvió para nada. Yo ahí yo tengo, yo había escrito justamente un artículo sobre eso, ¿no? Ellos buscaban generar un modelo de Estado fit y a la final terminaron convirtiendo este Estado en un modelo de Estado raquítico, ¿no? Entonces, claramente la pregunta, Fausto, ¿crees tú que quizás va a ser complicado para la Revolución Ciudadana recuperar esa confianza en los políticos y en la política pública? ¿O quizás crees tú que fue tan profunda la huella de la Revolución que cuando llegue va a ser fácil quizás el camino de recuperar la patria? Eso básicamente, Fausto. Gracias por estar aquí de nuevo. Un placer, Ángel. Un placer estar con ustedes. Si me invitaban antes, yo venía antes. A mí me encanta estar y compartir con los jóvenes, con la mente fresca, con la mente nueva, llenos de ilusiones, llenos de buenas ideas. El tema, creo yo, es que en estos tres años y pocos meses más, si algo no ha existido, Ángel, es política pública. Estamos viviendo en un gobierno, estamos viviendo bajo un gobierno que la mejor forma de ejemplificar las cosas de hacer es ver cómo han enfrentado la pandemia. Un gobierno absolutamente improvisado, un gobierno dispuesto a mentirle a la gente, un gobierno dispuesto a reprimir al que no le cree, un gobierno dispuesto a defraudar. Defraudar en el sentido jurídico. Miguel me va a entender más, porque estamos viviendo una estafa. Porque Moreno llegó al gobierno con un plan de gobierno que además se presenta bajo juramento ante la autoridad electoral. Y después de eso, lo último que ha hecho es seguir ese plan de gobierno. Este gobierno, nosotros, debe significarnos, debe representar una estafa a la democracia. No es un asunto de si Moreno traicionó a Correa o si Moreno traicionó a Jarrín o a Sotomayor o a Quirós. Moreno traicionó su plan de gobierno. Moreno traicionó a la democracia. Porque él ganó con un plan de gobierno y lo último que ha hecho es aplicarlo. Y por eso, por supuesto, que va a ser una tarea compleja, Ángel, recuperar la confianza en las instituciones, recuperar la confianza en los cargos. Y más difícil que todo, y en eso les comprometo a ustedes, es recuperar la confianza en el concepto de la política, sobre todo en la gente como ustedes, en los jóvenes que vienen frescos. No hay que dejarnos convencer. No es el ecuatoriano el que es corrupto. No es el colombiano, el peruano, el norteamericano el que es corrupto. Vivimos en un sistema que promueve la corrupción. El sistema capitalista neoliberal que nos están implementando actualmente a golpes y a bombas lacrimógenas, al menos en el Ecuador, de esa manera, es un sistema que promueve la necesidad del éxito a temprana edad. Cuando nosotros hemos nacido en un hogar humilde, en un hogar mínimamente acomodado, una clase media, media casi baja, ¿cómo podemos a los 35 ser millonarios? No hay otra manera. Nos empujan, nos impulsan, nos someten. Y los que queremos prepararnos cuando venimos de hogares donde no hay los recursos, nos toca endeudarnos. Y a través de las deudas nos esclavizan. Y cuando no sabemos qué más hacer con las deudas y logramos conseguir un cargo público, empezamos a buscar la facilidad del desvío. No somos porque seamos ecuatorianos, porque seamos tercer mundo. Esa no es la razón de la corrupción. La corrupción en Estados Unidos, la corrupción en Europa, alcanza niveles que nosotros ni siquiera nos imaginamos. No hay que olvidarse la quiebra de la Enron. Ahí un CEO de la Enron dijo que un cero en la contabilidad equivocada, que en vez de decir 100 mil millones, dijo 10 mil millones, fue un error en el momento en el que tecleaban. Esa corrupción del tamaño de ese país es la misma que vivimos aquí, guardando las diferencias de tamaño. Y por supuesto, estos tres años además que hemos vivido en un régimen de opinión, en un régimen policial, en el que o son las investigaciones penales o son los medios de comunicación los que dirigen la agenda del Ejecutivo y de toda la política pública que, insisto, es absolutamente improvisada. Nos enteramos de todo todos los días y los medios amplifican eso. Nos quieren hacer sentir que vivimos en corrupción. Son 500 mil funcionarios públicos. De esos 500 mil, 485 mil son honrados. Y se fajan todos los días para llevar con su salario el pan a sus mesas. Esa es la diferencia y no debemos dejarnos convencer jamás que los ecuatorianos nos gusta la cosa fácil o el dinero de la corrupción. Mentira. Por supuesto que hay quienes son así y por supuesto que hay que procesarles. No en Teleamazonas. No en La Posta. Sin que la fiscal o el procurador salga en la televisión a tratar de convencerle a la gente de la culpabilidad de las cosas. Los juicios ya deberían ser justos y para que un juicio sea justo no debe ser mediatizado porque la gente se genera una sensación de culpabilidad de la persona. ¿Cómo es posible, más allá del desafecto que le tengo yo a Daniel Mendoza, que la Asamblea haya permitido que la encarcelen sin autorizar su juzgamiento? ¿De qué sirve entonces la inmunidad parlamentaria? Mañana le hacen a uno de nuestros compañeros, mañana le hacen a cualquiera el momento en que no les simpatiza. Ojalá sea procesado y sentenciado, eso sí. Ojalá Eliseo Azuero sea procesado y sentenciado, pero no afectando la inmunidad parlamentaria porque si no todo asambleísta va a tener miedo de fiscalizar. Y nosotros no podemos entrar en ese juego. Tenemos que exigir que se respeten esas garantías. Y cuando nosotros mismos seamos los que exigimos que se respeten esas garantías, nosotros mismos vamos a poder recuperar la confianza en esas instituciones porque nosotros exigimos el respeto. No solamente cuando es a Rafael o solamente cuando es a Mendoza. Siempre. Y eso hay que exigir siempre. Cuando exigimos siempre, no solamente por quién nos conviene, se transforma en algo nuestro. transformamos esa exigencia en una forma de ver la vida. Y de ahí podemos nosotros salir a exigir que siempre hemos sido coherentes cuando se trata, por ejemplo, de derechos humanos o de respeto a los procesos. Porque si no, depende del periodista. Si no, depende de la persona. Y eso no está bien. Y así, por supuesto, consiguen quitar el incentivo a los jóvenes de participar en estos espacios. Porque hasta haciendo las cosas bien te meten a la cárcel. Y eso tenemos que evitarlo y tenemos que alzar la voz. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Quiero unas cosas que destacar. Importante a raíz de la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, por un lado nos dicen que los jóvenes, que no participemos en política, que la política no es buena, sin embargo ahora Fausto nos acaba de indicar que una de estas cosas, o mejor dicho, uno de los factores fundamentales que necesitamos para recuperar la confianza es justamente recuperar ese respeto a las garantías de los derechos, a las garantías constitucionales, que bien lo rezan en la misma Constitución. Y qué mal que se estén creando demasiadas jurisprudencias sobre algunos eventos que luego puedan hacer que obviamente otra gente también pueda ser perjudicada. Eso nos dice claramente que cuidado y solamente estamos de espectadores porque dicen no es con nosotros, cuando en realidad nos afecta a todos como sociedad. Entonces, para seguir en la conversación, quiero invitar a la compañera Diana Mejía. Diana Mejía es una activista también social, es una compañera que es parte del Frente Ciudadano también de estudiantes y becario, miembro de las juventudes del Frente Nacional del Frente Nacional justamente Juventud de la Revolución Ciudadana y una dirigente del sector de la Pancho Jaco. Un fuerte abrazo, Diana, bienvenida a La Mochila. Hola, ¿qué tal? Fausto, compañeros, qué gusto compartir este espacio nuevamente de la mano de alguien que ha pasado por tantos procesos, ¿verdad? Que conoce la ley, que conoce la norma y que ha visto cómo se violentan y se vulneran los derechos en el actual gobierno. Si bien es cierto, nosotros sabemos que hay muchos casos de corrupción que se han denunciado. Hay mucha participación de jóvenes, mucha participación de personas que están entre los 35, son relativamente jóvenes en esos casos de corrupción. Pero también, ¿qué pasa con la gente? La gente muchas veces está como adormecida, se siente más bien por el sistema distraída en redes sociales y no hay una acción popular que de pronto genere este estallido de que ya este gobierno no continúe más. Porque hemos aguantado estos casi cuatro años sin empleo, con aumento de la pobreza, sin ayudas como los bonos para personas vulnerables. Hemos visto cómo se ha beneficiado por parte de la normativa, el tema de normativa de discapacidades, cómo hay mucha gente que se ha beneficiado de esto. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente simplemente se asombra y su reacción es calificar a todos los que participen en política como corruptos y decir, no, todos son iguales, yo voto nulo, voto por nadie. Entonces, eso tampoco es una buena alternativa para la democracia y es lo que busca en sí este sistema. Entonces, en base a eso yo quisiera preguntarle a usted si usted considera que llegando el progresismo al poder deba implementarse un proyecto a nivel de gobierno para que todos los ciudadanos se involucren desde sus barrios, desde sus comunidades, desde los espacios de educación, instituciones, instituciones públicas, privadas, para que generen esta coyuntura que le falta para que los ciudadanos se apropien de sus derechos. Necesidades hay en todos los ámbitos, en todos los lugares, en todos los estratos sociales, pero no hay una involucración, nadie se siente apropiado de lo que le pertenece y de lo que le corresponde hacer. Porque, si bien es cierto, llega mucha gente a espacios de poder y ¿qué es lo que hacen? Lo primero es involucrarse en casos de corrupción, beneficiarse, buscan sus intereses personales, pero nunca buscan el beneficio común y eso es ¿por qué? Porque nunca ha sido sembrado desde sus hogares, nunca ha sido sembrado en los lugares donde se forman, en sus escuelas, en sus colegios, siempre ha sido un individualismo que es lo que nos tiene como nos tiene, que nos tiene que la gente no crea en la política, que la gente califique a todos los políticos como corruptos o como que todos son iguales y que nos adormece, este sistema nos adormece en redes sociales, nos distrae en los malls, en los centros comerciales porque para eso está este sistema. Entonces, esa es mi pregunta, considero hasta que si llegando el progresismo al poder debe implementarse una nueva visión de la gente hacia la política pero a través de proyectos, a través de proyectos comunitarios como lo mencionaba y desde todos los espacios en donde se llegue a congeniar con más personas. Gracias. Gracias Diana. Lo que le decía Ángel, ¿no? Para empezar a responderte tu pregunta, no es la gente, es un sistema que viene aprisionándonos desde hace muchos años, quizá ustedes ni nacían cuando ya este sistema estaba instaurado, incorporado y viene convenciéndonos, efectivamente ahora tienen también las redes sociales para convencernos de eso, la foto del chico guapo, de la chica guapa en el yate, en la playa, te hacen pensar que eso es el objetivo de tu vida, es una forma permanente de influenciarte hacia cosas que no tenemos, que no vivimos y efectivamente eso en algunos jóvenes que han logrado escalar de forma presturada espacios de poder les impulsa, les facilita a ceder ante la tentación de las cosas fáciles, del dinero fácil, de la corrupción. Te vuelvo a decir una cosa Diana que ya lo dije, si tú te pones a revisar vas a encontrar que de los 50, 60 funcionarios públicos que realmente están procesados por casos de corrupción, 5, 6 o 7 son jóvenes. Te vuelvo a decir que tenemos como 500 mil funcionarios públicos. La cantidad es muy pequeña, muy pequeña, no justifico esa cantidad por supuesto, pero a lo que me refiero es a que no podemos generalizar y a veces los medios de comunicación nos bombardean tanto con estos escándalos que nos hacen pensar que todos son así. Y mira tú que además muchísimos de los ciudadanos que se involucran en la burocracia normalmente acaban haciéndose inclusive se desagradan de los temas políticos, después te dicen que son funcionarios técnicos y que ellos ya están 20, 25 años y que lo que están esperando es jubilarse ni les interesa el verde, el amarillo, el rojo, no les interesa. Entonces, además los medios de comunicación en esta vorágine en la que nos tienen sometidos tratan de hacernos pensar que todo lo que es función pública es política, que tampoco es así. Entonces, no hay que dejarse, ¿no? Y respecto de tu primera duda que a veces a nosotros también nos sucede y a veces uno dice, bueno, ¿qué espera la gente para despertar? La gente despertó en octubre y lamentamos 12 muertos, más de mil heridos, más de mil 300 detenidos. Entonces, la gente que estalló, la gente que se levantó en octubre sufrió la represión de un gobierno que no está dispuesto a dejarte levantar. Y luego de eso, creo que al gobierno, así como en otras cosas, le ha desnudado en su real miseria. La pandemia ha evitado que la gente vuelva a salir por temor a la enfermedad. Y yo, personalmente, creo que esa es la única razón por la que no hemos salido a las calles a ponerle en la calle al gobierno de Moreno. Entonces, esperanza, confianza, hay que seguir teniendo porque siguen saliendo de esos barrios, de esos sectores, de esos distritos jóvenes como ustedes, que podrían estar zambullidos en el Facebook este momento o en el Instagram, pero están pensando en la política. Y hay que tratar de trabajar eso con mucho ahínco, con mucha honestidad, para que eso siga creciendo. Porque se necesita de ustedes. Porque yo no me considero viejo ni mucho menos, pero yo conozco gente que ya está cansada. mi papá, por ejemplo, ha luchado toda su vida. Ya hay cosas que a él no le puedo exigir, aunque él a veces parece que las quiere hacer. Ya me toca a mí, ya les toca a ustedes. eso, Diana. Muchas gracias, Diana. Y voy a hacer un pequeño comentario con relación a eso. Dice, Fausto hace un momento decía, la gente hizo, estalló, salió, y fueron reprimidos, y fueron apaleados, y decía Emily, inclusive con avaleados y con ojos inclusive afuera de sus rostros, ¿no? Y eso nos trae a colación algunos recuerdos, porque justamente acá en Guayaquil, contarte, Fausto, una de las, de los grandes, la gran presencia que hubo en las calles aquí en Guayaquil fue justamente el de los jóvenes. Justamente en los últimos momentos muchísimos jóvenes salieron a las calles. Cierro el comentario. Estamos siendo retransmitidos por la plataforma Colectivos. Y estamos, justamente nos acompaña Fausto Jarrín, quien nos dice a los jóvenes en estos momentos, jóvenes, hay que recuperar el concepto de política, hay que reivindicar el concepto de la política. Y para seguir conversando tenemos también a nuestro querido productor, perdónenme por el espacio productor, pero hay que decirlo así, usted no es el productor, señor doctor, profesor, productor, abogado, secretario del Frente de Estudiantes y Becarios, activista también en el Distrito 2, nuestro querido amigo Miguel Arroba, que nos acompaña, por cierto, también colaborador de Colectivos. Un fuerte abrazo, Miguel, bienvenido. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fauto? ¿Qué tal? Todos mis compañeros aquí de La Mochila. Primero, sumarme a los cinco segundos que tú planteaste, Leo, por el reto que nos están haciendo descarados a la patria. Bueno, es un joven, todas las palabras todavía, Leonardo. Y bueno, Fausto, ¿para qué sirve la política? Creo que muchos jóvenes vemos la política como una oportunidad de servir, una oportunidad de ayudar a las demás personas. Pero, creo que la pregunta que todos queremos hacerte es, Fausto, ¿qué pasa con el caso de Bochorno? Yo sé que tú dijiste que no querías hablar de política de derecho, pero, por favor, yo como estudiante de derecho tengo que saber tu apreciación de forma directa sobre este caso que va a ser materia de estudio de aquí en un futuro. Ya de aquí estoy siendo comentado por las grandes incongruencias que hay en el caso, pero, ¿qué pasa con el caso de Bochorno, Fausto? Pero antes entramos un poquito en materia, ¿qué es el famoso caso Bochorno? Antes llamaba Arroz Verde, después se lo llamó caso Sobornos y ahora se lo llama caso Bochornos. El 7 de abril, el 7 de abril de 2020, Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de prisión, más la pérdida de sus derechos políticos por 25 años debido al delito de cohecho agravado. Sentencia que la comparten junto al legítimo vicepresidente Jorge Glass, al señor Alexis Mera, y a otros compañeros y funcionarios del anterior régimen. La Corte de Justicia se apoya en el caso de nuestra gran fiscal 1020, Diana Salazar, manifestando que fue aprobado el delito de haber creado una estructura de corrupción donde la víctima era el Estado. Pero es curioso que hoy digan esto cuando existe un documento emitido por el CNE donde se manifiesta de que no hubo o no existe forma de que haya recursos fuera de la ley en la campaña de Alianza País. Pero claro, este fue el CNE corregista. ¿Cómo va a servir de prueba lo que diga el CNE? Pero, ¿sabes qué? sí fue aceptado como puedo lo que dijo la señorita perito Alexandra Mantilla, a quien debo decir que se le retiró del título honor y causa que poseía como abogada. Es decir, en el mundo 1020 cuenta más lo que diga una persona que ya no es abogada que lo que diga cualquier otra persona. Señora fiscal, no estamos en el mundo 1020. en el mundo de las personas normales la pericia de alguien que ya no ejerce la prestación de abogado no tiene validez, pero de un sustento. Pero, sigamos analizando lo hecho por nuestra gran fiscal. La fiscalía acusó a 20 de los 21 procesados al expresidente Correa como autor inmediato porque según él sabía de la existencia de la plata pero no la tocaba. Y a los demás como autores inmediatos porque ellos conocían la existencia de la plata y la tocaban. Según el fiscal existían además códigos para referirse a este dinero como un palo, medio palo y un palito donde un palo significaba un millón de dólares. Aparentemente especies como Fopeca, Meco, Concermín, Iralvidalgo, Grupo Azul y Equiteza fueron quienes auspiciaron las campañas en el anterior régimen. Pero, Fausto, de aquí me quiero preguntar ¿dónde está todo ese dinero? O como diría Glamir Álvarez, ¿dónde está la plata? Pues es que le dice que no hay. Pero a ver, si esta investigación consta desde el 2012 a 2016, ¿por qué no está en la misma el señor Lenín Moreno? Que fue vicepresidente en el 2012 y en el 2013. Fiscalía, ¿verdad? No quiere decir que el vicepresidente jamás supo de la existencia de todo ese dinero. Él jamás se preguntó de dónde venían los aportes para la sabatina, donde él mismo participaba. O es que el muy vicepresidente sabía de esto pero borraron su nombre para no perjudicarlo y es por eso que este caso tambalea tanto. La lanza que lo pregunta. A su vez me parece muy curioso y a lo que sumarle de legitimidad a este gobierno que el juez Iván Saquicela en Telamazolas sale hablando en una sentencia en la cual aún no se emitía cometiendo un claro prevaricato. Pero claro, en el mundo de la impunidad nada va a pasar porque estamos en el mundo 10-20 o me equivoco Fausto. Pero bueno, a mí me asombra que haya existido tiempo el tiempo de llevar a cabo esta investigación durante tiempos de COVID y sobre todo la gran agilidad que ha tenido esta fiscalía para procesar a todos estos compañeros y una prueba sólida pero no han tenido tiempo para procesar los minapapers. ¿Alguien aquí se acuerda de los minapapers? Para terminar, Fausto, yo te quería preguntar ¿cuál es tu opinión de este lamentable espectáculo presentado por nuestra fiscalía? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué está estamos? ¿Va a haber una ampliación? ¿Estamos en casación? Coméntanos qué recursos están llevando a cabo para tirar abajo todo este argumento fálico en contra de nuestros compañeros y en contra de nuestro ex presidente Rafael Correa quienes están cortando sus derechos de participar en las siguientes elecciones. Y para terminar, Fausto, y sé que ya tengo mucho tiempo, ¿tú qué consejo le daría a la juventud que quiere encaminar la política pero se asombra a ver día con día tantos casos de corrupción en nuestro país? Muchas gracias, Fausto. Gracias, Miguel. Dije que me gustaba la idea de hablar de política porque estaba cansado de hablar de derecho. Pero realmente me encanta hablar de derecho. Así que, mira, Miguel, para mí ya es solamente caso bochornos, ¿no? Yo ya no le digo de otra manera. Es un circo miserable el que se ha montado alrededor de eso. Te comento que lo único que ya se eliminó es la proscripción de 25 años. Los jueces del Tribunal de Apelación actuando específicamente en ese tema en derecho aceptaron las alegaciones de todas las defensas, sobre todo la de los políticos y redujeron al tiempo que dura la condena, que es lo que decía el Código antes de la reforma de finales del 2018 y que los jueces del Tribunal Penal que sentenciaron de forma absurda utilizaron dándole retroactividad a una sanción penal. Eso debió haber sido suficiente para que se declare nulo. No es cuestión simplemente de retirar semejante barbaridad. Los jueces ahí debieron declarar nulo los de apelación. Sin embargo, solo quería aclararte eso porque me voy a referir un poco al tema en general del caso Pochornos porque no sé de cuánto tiempo dispongo para poder hacer un resumen corto del asunto. No te preocupes Fauta, está en moda el influje psíquico así que dale nomás, no te preocupes. Ya entonces ahí. Dale. Mira, Miguel y compañeros del panel, este caso empieza tal como nosotros lo vemos, con atropellos, con abusos, con vergüenza, con bochorno. A la señora Martínez le retienen, que se me escuche bien, le retienen, no le detienen, en el aeropuerto de Guayaquil el 2 de mayo le trasladan con escolta policial en vehículo de la policía desde Guayaquil hasta Quito sin orden judicial. sin detención legal. Le retienen, cuando le preguntamos en la audiencia de juicio a la policía que dijo que le acompañaba si tenía una orden dijo que no. Así que este proceso empieza con una detención arbitraria, con una detención ilegal. Cuando llega a Quito le dictan una orden de detención para fines investigativos, esas no pueden durar más de 24 horas. esta disposición, esta orden se la dictan a las 11 de la mañana aquí en Quito y la audiencia de formulación de cargos se lleva a efecto a las 4 y media de la tarde. Es decir, estuvo detenida 30 horas, seis más de las que le facultaba a la fiscalía y a la policía la orden de detención para fines investigativos. Así empieza el caso Sobornos el 4 de mayo del 2019. Cuando Pamela Martínez y Laura Terán están detenidas para poder acogerse a la cooperación eficaz a partir del 22 de mayo porque los primeros días lograron resistir la presión de la fiscalía, las amenazas de la fiscalía, luego ya no pudieron resistir o el rabo de paja les ganó o el miedo a la cárcel les ganó pero algo les ganó. Deciden someterse a esta a este mecanismo mal utilizado por la fiscalía en estos años de la cooperación eficaz y ahí oh sorpresa 26 días después de ya haber estado presa recién allanan el departamento en Quito de la señora Martínez y encuentran atrás de una chimenea un cuaderno que además estaba arrancada la pasta de atrás donde se ve el año de fabricación se olvidan que hace 12 años hace 10 años los cuadernos no se hacían con ese tipo de forros ni pastas todos nos dimos cuenta de que ese cuaderno no era del 2012 todos cuando empezaron las dudas del cuaderno la señora Martínez en su declaración dijo que lo escribió a finales del 2018 entonces ese cuaderno no es evidencia del acto es una memoria de la cooperadora eficaz y una memoria bastante interesante porque ha sido capaz de acordarse 8 años después hasta con centavos las cantidades que le entregó a las personas y la señora Martínez abogada como es magíster como es ex jueza como es ha sabido escribir mal porque ha sabido escribir en tiempo presente lo que escribe en el futuro porque ella dice hoy vino Alexis Mera a mi oficina wow qué sorpresa todos mis funcionarios estaban asombrados de verle al mismísimo doctor Mera en mi oficina así escribe el cuaderno así está el cuaderno y ríanse porque a mí también me da risa lo que pasa es que esto se ha utilizado para encarcelar gente así está escrito el cuaderno cuando le preguntamos al perito que realizó la pericia del cuaderno dijo sí está escrito en tiempo presente ¿cómo explica eso? le dije policía y la fiscal se volvía loca diciendo que esa pregunta era impertinente no es necesario explicar tuvo que explicar el policía está escrito en tiempo presente entonces está escrito en tiempo presente a finales del 2018 ¿de qué puede ser prueba eso? yo también puedo hacer un cuaderno diciendo que la doctora Salazar y el doctor León se cruzaban correos sobre el caso como además ya vemos que es verdad ¿de qué puede ser prueba un cuaderno escrito cuando estás en la cárcel? porque yo algún día voy a demostrar eso sea yo sea alguno de los otros abogados porque absolutamente todos estamos seguros que el cuaderno se hizo en la cárcel para poder justificar la cooperación eficaz porque las primeras versiones de la señora Martínez ella se defiende ella dice que le han hackeado la página y que no es verdad lo que dicen ahí están en el proceso esas versiones la corte interamericana ha dicho en innumerables ocasiones que las versiones de los coprocesados cuando además son contradictorias entre las primeras y las que vienen cuando ya hay un acuerdo de cooperación no son válidas hay sentencias de la corte interamericana en ese sentido el presidente Correa está siendo procesado por la versión por el testimonio anticipado de Pamela Martínez por el cuaderno de Pamela Martínez por los por los correos y los archivos de Pamela Martínez y por el recibo del depósito de 6 mil dólares esas son las cuatro evidencias que los jueces han citado para sancionar a Rafael Correa y a pesar de que la fiscal sigue diciendo en los medios de comunicación que los jueces aceptaron su teoría del caso de la estructura eso es mentira los jueces desecharon la pericia del aperito que no ha sido perito eso ya no existe en el proceso y como eso ya no existe en el proceso ya no hay estructura jerarquizada de poder como decía la fiscalía para comparar el caso de Rafael Correa con el caso de Fujimori en Perú ya no hay eso ahora los jueces dicen que el presidente Correa y el vicepresidente Glass a través de influjo psíquico instigaron a los funcionarios a cometer sobornos por eso no están de más no la de la telepatía no sé si ondas circulares como Aquaman o rayos de los ojos como Superman no sé realmente pero de eso le están acusando al presidente y por eso le están sentenciando a ocho años a él y a veinte personas más entonces eso es lo que es el caso sobornos estimado Miguel un poco a la velocidad que los programas necesitan porque yo sé que el tiempo se acaba pero para que te hagas una idea de lo último que acaba de suceder el tribunal de apelación recién ya en la audiencia de apelación nos notificó la sentencia completa por eso tuvieron que suspender la audiencia de apelación y darnos tres días a los abogados para leer la sentencia completa el tribunal de juicio nos notificó la sentencia mutilada le faltaban noventa páginas a esa sentencia el tribunal de apelación si hubiera tenido jueces honestos lo que hubiese hecho es ese mismo momento declarar la nulidad de la notificación al menos si no de toda la etapa de juicio y si quisieron permitir que 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 realicemos la apelación debían permitir que rehagamos nuestra apelación tomando en cuenta los documentos que nos estábamos enterando ese día que existen y el día lunes que nos conectamos personalmente yo sigo dando positivo el COVID yo aún no estoy completamente recuperado yo envié un escrito a la corte haciéndoles conocer de mi condición un proceso que no prescribe que no tiene prisiones preventivas y que se juzgue en ausencia explíquenme la razón de realizar las audiencias con enfermos víctimas de la pandemia porque no soy el único tres abogados nos enfermamos de COVID solamente de los que somos parte de la defensa de el caso bochornos tres de 20 eso es el 15% ¿no? esa es una cantidad suficiente como para suspender la audiencia y llamar cuando estemos sanos es más uno de los abogados dio positivo al segundo día de audiencia si tuviéramos autoridades responsables lo que hubiesen hecho es generar un cerco epidemiológico ese mismo momento que se enteraron y debían hacerles pruebas a todos los que estuvieron físicamente en la audiencia pero eso hubiese implicado que suspendan la audiencia y eso no iban a hacer así que prefieren que la gente se enferme y el lunes yo envié mi escrito correspondiente con mi última prueba que me llegó el resultado el sábado diciendo que todavía soy positivo pero sin embargo me conecté a la audiencia por responsabilidad personal no porque yo quiera avalar algo que hace esta función judicial espuria les decía yo me conecté a la audiencia no tenía video el ingeniero electrónico de la corte me dijo que me desconecte y que me vuelva a conectar un sistema que ha demostrado ser inútil inservible todos los abogados se quejan de las audiencias telemáticas porque no se les ve a los jueces porque no se ve los documentos porque no vemos a los acusados y ya no me pude conectar nuevamente y no soy el único que no se pudo conectar 14 abogados no se pudieron conectar los jueces en vez de suspender la audiencia o de declarar la fallida lo que hicieron es llamar defensores públicos y le leyeron la sentencia al expresidente Correa sin su abogado defensor a Vinicio Alvarado sin su abogado defensor a Jorge Glass sin su abogado defensor a Ramiro Galarza gerente de Consermin sin el abogado defensor sin los abogados defensores hasta esos niveles hemos llegado por eso les decía que nos corresponde alzar la voz ya nos corresponde alzar la voz ya no es tema de correístas o anticorreístas ya no es tema de morenistas ya no es tema de social cristianos sobre todo los jóvenes tenemos que alzar la voz porque esto está mal para todos es como la eliminación del movimiento compromiso social digamos que somos el 20% de personas que queremos votar por Correa el 20% de ciudadanos ecuatorianos están siendo proscritos en su derecho a elegir eso debería ser suficiente para que se considere fraude electoral en Bolivia los muertos los heridos y la dictadura se instauró por 1.5% aquí nos están quitando el derecho al 20% y el 20% por decir poco porque yo creo que con toda la campaña que le han hecho Rafael Correa estamos bordeando el 42% y donde queda nuestro derecho donde queda nuestra democracia ya no debería ser un tema de correístas o anticorreístas ya es un tema de país porque esto no va más como país a mí me gusta Correa tal vez a ti no te guste Correa pero te lo están haciendo también a ti porque te van a obligar a elegir entre lazo y nevote y eso atenta contra la democracia gracias Miguel tu pregunta bien muchas gracias gracias Miguel si algunos algunos tópicos aquí tratados por Fausto algunos nos sonreíamos pero era de ver que parece un chiste que en realidad como decía Fausto a través de eso que parece un chiste como están perjudicando a personas inocentes inclusive hay algunos temas que nuevamente parecen chistes pero que son reales como el hecho de que planteaba Miguel vivimos en el mundo 10 en el mundo 10 10 sobre 20 en el mundo cuántico en el mundo donde hay influjos psíquicos ya decía Emily parece la serie Dark de Netflix bien Emily pero estás en toda la onda ahí de las de las películas pero al parecer es que todos estos todos estos elementos que nos ha nos ha indicado Fausto ¿verdad? sí creo que voy a rescatar lo que dijo al inicio dijo Fausto oye es que estamos en esta que estamos vivimos en fascismo ¿ya? por ahí va tomando va tomando mucha forma pero Fausto yo quería antes de ir cerrando con alguna de las de las notas que tengo de lo que nos has nos has dicho ahora me parece sumamente enriquecedor y cómo tenemos que empezar también a disputar los sentidos a disputar los conceptos a disputar las ideas sobre la política a nivel de jóvenes yo quería dar el paso nuevamente a Miguel para que Miguel en 30 segundos un poco nos dé unas reflexiones sobre todo lo que Fausto nos ha expuesto también el día de hoy muchas gracias muchas gracias Fausto increíble aporte creo que como te dije esto va a ser temática de estudio de aquí de presente al futuro la decadencia del sistema judicial que tenemos actualmente en el Ecuador no más que decir eso gracias y también agradecer a mi compañera coproductora Carolyn que está ocupando en estos momentos de la producción del programa yo estoy aquí grabando con ustedes compañeros Carolyn es para tener también dentro del panel y nada más muchas gracias compañeros que tengan un excelente tarde nos vemos luego nos vemos Fausto muy bien Diana te damos el paso ok agradecer Fausto todo tu aporte si da mucha indignación como se está como se está procesando a mucha gente que es inocente a mucha gente que lo que hizo fue transformar al país indigna mucho como ciudadanos como jóvenes que crecimos dentro de esta revolución pero estamos seguros que como lo dicen en algún momento vas a poder demostrar que todo esto ha sido una patraña la luz de justicia va a poder brillar en algún momento y de eso no vamos a perder la esperanza gracias gracias Diana muchas gracias Diana Ángel Sotomayor me he quedado realmente sorprendido Fausto con lo que tú nos cuentas de verdad hemos estado al tanto un poco del caso por lo que tuitea Rafael por lo que tuiteas tú y por lo que dice la prensa lo que tú nos cuentas ya es como que estar más adentro de esto y es increíble yo me he quedado sorprendido y asqueado de esta gente que está ahí disque de jueces y disque de abogados y cómo manejan todo este tema da indignación da creo que la palabra no sé si es asco pero créeme que es la indignación terrible ahorita que tú lo cuentas así es horrible 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 pero bueno no quiero cerrar este programa con esta actitud no más bien decirles que hay que mantener la fe hay que mantener la esperanza ya hemos vencido algunas todavía queda dar la batalla pero yo estoy seguro de que vamos a volver de que vamos a recuperar la patria y bueno esta gente lo que ha hecho es querer enseñarnos o querer hacernos ver que la política es perseguir que la política es hacer daño la política no es eso la política es servir es buscar ser más para servir mejor creo que eso es lo que ha quedado claro lo que tenemos claro todos aquí y que bueno también nos corresponde explicarlo a los demás compañeros que están viendo el programa entonces solamente eso gracias por estar aquí por estar aquí Pautos por acompañarnos otra vez y gracias a la mochila a Caroline por haber dirigido el programa a la conducción del programa a ustedes también compañeros gracias muy bien gracias Ángel compañera Emily ¿qué es lo que ha hecho yo me quedo con el tema de reivindicar la política como tal cuando yo inicie en el tema de la política siempre hablaba de tres pilares fundamentales que era lo ético lo social y lo político y decía el tema de lo ético porque bueno yo vengo de las agencias estudiantiles y no podíamos por ejemplo salir de contadores y luego hacer doble contabilidad en una empresa hablando de ese tema social mucha gente yo que fui becaria del gobierno anterior con mis compañeros aquí presentes hay gente que contribuye para poder generar igualdad de oportunidades equidad justicia y nuestra forma de retribuir nuevamente eso al territorio era con proyectos con innovación con tecnología con ciencia incluso desde los pequeños barrios organizándolos es una forma de retribuir también esa política pública que lamentablemente hoy día no existe y desde lo político yo también coincido muchísimo con Fausto pero era importante desmontar eso que ahorita está diciendo la prensa de que los jóvenes son corruptos los jóvenes no somos corruptos somos gente honesta que se levanta todos los días a construir un país mejor y sin duda alguna hay que reivindicar la política hay que hacer política porque lo primero que todos los cambios que hemos hablado la primera lucha es la lucha por la democracia si no luchamos ahora por la democracia no va a poder existir absolutamente nada de los sueños que tenemos y a no perder la esperanza Leo bien muchas gracias muchas gracias Emily Fausto nos quedan algunas las últimas palabras tuyas sin antes también expresar mi solidaridad por todo lo que lo que ha acontecido en el caso justamente tuyo pero también decirte que lo que nos has contado como lo has contado y sobre todo esa fortaleza esa lucha esa esa claridad por sobre por sobre los objetivos superiores que tienes al defender justamente irte al lado de la justicia verdad reivindicar el tema de los derechos es también lo que genera un aprendizaje también para nosotros los jóvenes creo que como tú lo manifestabas dentro de este cúmulo pequeño de alguna gente que no está haciéndole bien al país que está trabajando más bien por destruirlo hay mucho más gente mucho mayor cantidad de personas tratando de hacerlo justo tratando de devolvernos las esperanzas los sueños y creo que eso también es rescatable por eso me solidarizo y más bien mi admiración por la lucha y dale y dale con fuerza dale con fuerza tus últimas palabras Fausto para todos los que nos nos escuchan en la mochila recuerden que nos está retransmitiendo la plataforma Colectivos un saludo a nuestra querida amiga María José de Luca no voy a recordar no voy a olvidar ese día que sentado me dices Leonardo los becarios tienen que formar un frente pero un frente para reivindicarnos y para demostrar que la juventud es la que tiene que tomar la foto un saludo querida amiga Fausto gracias Leo quiero agradecer a la mochila lindísimo espacio para conversar con ustedes jóvenes ustedes le devuelven me devuelven nos devuelven a quienes de rato estamos cansados la ilusión nos devuelven las ganas porque ustedes están construyendo esto a pesar de las circunstancias a pesar de la intención de proscribir el concepto de proscribir el grupo de proscribir la honra de proscribir la gestión de los años del gobierno de la revolución ciudadana muchas gracias a colectivos también por la retransmisión es refrescante también saber que jóvenes que gente que ha estado vinculada siempre a espacios de la política se ha dado el trabajo ha hecho el esfuerzo de constituir estos medios distintos de estos medios de estas plataformas que permiten comunicar de manera imparcial lo que la gente necesita saber y que no se presta para el lavado de cerebro en el que están inmiscuidos los medios los grandes medios corporativos y el gobierno yo solamente me despido diciéndoles que solo sigan siendo lo que son están llenos de ilusiones llenos de esperanza y nos enriquecen a nosotros a mí estos espacios con ustedes me dan muchísimo gusto y vuelvo a decir ni los jóvenes ni los funcionarios públicos ni la política es corrupta hay corruptos en todos esos espacios las grandes mayorías lo que hacen es tratar de impulsar el país lo que hacen es tratar de desarrollar el país lo que hacen es trabajar lo que hacen es levantarse y acostarse pensando cómo al siguiente día van a seguir impulsando sus casas sus barrios sus sectores sus distritos sus cantones sus pueblos eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros que haya 5, 6, 7 jóvenes corruptos que sean procesados y sean juzgados no por jóvenes por corruptos que haya 20, 30, 40 políticos corruptos que sean juzgados no por políticos por corruptos hay que separar las cosas y no hay que dejarse lavar la cabeza por los medios de comunicación que lo que quieren es menos políticos por eso ya están empezando a hablar de elecciones voluntarias como si fuésemos un país listo para eso porque tienen miedo a la gente informada porque tienen miedo a la gente que se inmiscuye en política la gente que hace lo que ustedes están haciendo la gente que se colectiviza la gente que lucha le tienen miedo las oligarquías le tienen miedo a las élites y esa debería ser razón suficiente para nunca darles gusto ni dejarnos convencer porque en un pueblo preparado está el final de la burguesía y hacia allá deberíamos impulsarnos les agradezco mucho por estos minutos ha sido para mí un placer siempre estar con ustedes de Emily, Ángel, Diana Leonardo y Miguel gracias también a Caroline por reemplazar al abogado productor y me despido de ustedes muchísimas gracias qué gusto tenerlo a Fausto qué gusto tenerte Fausto con nosotros la verdad es que nos da mucha alegría nos da mucha alegría y también un optimismo y esperanza y compañeros jóvenes nosotros tenemos que hacer política hoy hemos hablado con Fausto Jarrín quien nos ha puesto claro el escenario no es la regla la corrupción no lo es por un puñado pequeño que nos ha dicho no por jóvenes sino por corruptos nosotros no podemos dejar de luchar por nuestros sueños por nuestras esperanzas por la construcción de un mejor país para todos y para todas así que sigamos cargando nuestra mochila de ideas de argumentos de discusiones sí de confrontación de ideas de discusión de debate de ideas sí pero no dejarnos amedrentar y no dejarnos llenar la cabeza de como decimos en el barrio de pajaritos preñados así que un abrazo con todos mi saludo a Caroline excelente trabajo querida amiga y nos estamos viendo en un siguiente programa así que pila 11 para las 12 sí